No sabéis, de todos los que corren, ¿solo uno se lleva el premio? Corred, 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 de tal manera que lo obtengáis. No por un premio corruptible, sino por un premio incorruptible. Gana con Jesús Semana de Oración Universitaria UNAC y Colben Del 7 al 14 de septiembre de 2013 Transmite Oficina de Comunicaciones Radio UNAC Centro Multimedia UNAC Traducido por Marie Arias